Ya no tenemos que esperar meses a que nuestra composta esté. Mira de qué manera podemos abonar nuestras plantas con composta líquida a modo instantáneo. Mira amigos, el día de hoy te traigo esta propuesta. Vamos a utilizar las cabezas de los pimientos, ya sean verdes o rojos. También vamos a estar utilizando un poco de cáscara de cebolla y cáscara de tomate. También vamos a estar agregando dos dientes de ajo. El ajo lo que hará será curar las raíces de nuestras plantas, evitar que lleguen bichos y engordarlas. Entonces lo que tenemos que hacer es echar una taza por dos litros de agua. Ya tengo una parte previa de los dos litros de agua en la licuadora. Y ahora lo que procede es licuar. Luego que tenemos todo licuado, lo que vamos a hacer es colar. Y luego que tenemos todo debidamente licuado, y pasado por nuestro colador, ya estará listo para agregar a todas nuestras plantas. Dime amigos si te está gustando. Y si te está gustando, comenta, comenta amigos. En estos momentos vamos a proceder a aplicar a todas nuestras plantas. A todas, sin distinción. Miren, he trasladado algunas de mis plantas hasta la cocina. Y ahora te voy a mostrar cómo lo estaremos haciendo. Mira, vamos a agregar a todas. Mira, esta es una aglaonema. Ya la estamos poniendo. Este es un crotón. Esta es otra aglaonema. Y de esa manera puedes abonar a todas tus plantas a modo instantáneo. Gracias por ver, amigo. Si has llegado hasta aquí, te invito a suscribirte y dejar un me gusta. ¡Chao! Hasta un nuevo video.